¡Suscríbete! Una de las cosas que más me gusta es ver teles. Y lo que menos me gusta es que mi mamá me lleve a la escuela con el pijama abajo del guardapolo. Cuando sea grande, mi sueño es llegar a ser astronauta. Hoy es un día especial, porque nos vamos con la señorita Silvia de excursión a... No, Zamba. Hoy no hace falta viajar a ninguna parte. ¡Ufa! Hoy vamos a tener una asombrosa clase de geografía. ¡Me aburro! No te preocupes, Zamba. Nos esperan aventuras extraordinarias. ¡Yujú! Aquí comienza la asombrosa excursión de Zamba a la geografía latinoamericana. El 24 de noviembre de 1912, el aviador argentino Jorge Newbery cruzó el río de la Plata en avioneta. ¡Me aburro muchísimo! Ahora quiero que todos marquen en sus mapas el río de la Plata y las ciudades que Jorge Newbery conectó. ¡No! ¡Me olvidé el mapa! ¡Guau! ¡Una avioneta! ¡Qué lindo! El término correcto es monoplano, jovencito. ¡Fuá! ¡Jorge Newbery! ¡Jorge Newbery! ¡Aviador, deportista e ingeniero argentino! ¿Qué está haciendo Jorge Newbery? Planeo atravesar los cielos, estudiando la geografía de nuestra tierra. Estudiar en el cielo es mucho más divertido, ¿no? Claro que sí, niño. ¿Nos conocemos? Me llamo José, pero me dicen Zamba. Mucho gusto, Zamba. Vamos, te explicaré desde las nubes. La geografía es el estudio de la tierra, de sus montañas, mares, continentes y paisajes. Veamos un poco su historia. Mirá, allí abajo. ¡Uuuh! ¡Eso es América, Jorge Newbery! No, se llama Pangea. Es un supercontinente que existió hace 300 millones de años. ¡Supercontinente! ¡Tenía superpoderes! No, Zamba. Se lo llamó así porque agrupaba a todos los continentes que hoy conocemos en uno solo. ¿Y por qué se separaron los continentes? ¿Se pelearon? No. Las masas de tierra se fueron desplazando, formando dos continentes llamados Gondwana y Laurasia. Y hace tan solo 65 millones de años, se formaron los seis que conocemos. Europa, Asia, Oceanía, África, Antártida y... ¡América! Sí, Zamba. Que es un solo continente, pero que tiene tres partes. Norte, centro y sur. ¡Vamos para el sur! Esas montañas me suenan, Jorge Newbery. Sí, es la reina de todas las cadenas montañosas. La cordillera de los Andes. Por acá cruzó San Martín cuando avanzó hacia Chile para enfrentar al ejército realista. Muy bien, Zamba. ¡Malditos patriotas! ¡Nunca olvidan nada! Los Andes atraviesan gran parte del continente, desde Venezuela, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile, hasta llegar a la Argentina. Ocupa 330.000 kilómetros cuadrados y bordea el continente por el lado del Océano Pacífico. Múdese a América. Treinta mil A-C. ¿Qué es A-C? ¿Andes cordillera? No. Quiere decir antes de Cristo, Zamba. Y es la fecha en la que se estima que el hombre llegó a América cruzando desde Asia. ¿Desde o Asia, Jorge Newbery? Desde Asia. El continente. Vamos, te mostraré. Este de acá arriba es el Estrecho de Bering. En algún momento todo esto estuvo congelado. Y así, tribus nómades, caminando sobre el hielo, llegaron a América. ¡Fuá! ¡Caminaron de un continente al otro! Claro, Zamba. Bajaron hacia el sur buscando zonas más cálidas. Así se pobló nuestro continente hasta la conquista de América por parte de españoles, portugueses y franceses. ¿Y por qué se llama América? Por él, Américo Vespucio, el primer europeo en dibujar un mapa del continente. ¡Qué difícil debe haber sido dibujar un mapa hace 500 años! Así es, niño. Otros ilustres visitantes europeos como Darwin, Fitzroy o Bonplan estudiaron nuestro continente y propusieron nuevos mapas para que pudiéramos conocerlo mejor. ¡Qué suerte! ¿Y en América tenemos muchos paisajes diferentes, Jorge Newbery? Sí, Zamba. Bosques, selvas, desiertos, herbasales. Nuestro continente es rico en ecosistemas. América está llena de vida. En los árboles, en los mares, en los cielos y en la tierra. Y es maravillosa estudiarla. Llegó la hora. ¡Vamos, Zamba! Tengo un río por cruzar. Eh, el río de la Plata. ¡Muy bien! ¿Cómo lo sabías? Porque estudié mucha geografía, Jorge Newbery. ¡Sopa de letras! Niños, encuentren tres nombres de puntos geográficos mencionados durante el capítulo. ¡Yo lo sé! ¡Shh! Bueno, no digo nada. Solo que hay una cordillera que recorre América del Sur. ¡Shh! ¡Pero no voy a decir que hay un río que queda en una selva de Brasil! ¡Basta! Y tampoco voy a decir que veo un océano... ...donde reina la paz. ¡Jejeje! ¡Mmm!